Hola a todos, bienvenido al curso de Introducción a la Física Partícula. Hoy vamos a continuar con la parte de relatividad que nos quedamos en la última clase. Entonces vamos directamente a eso, les comparto la pantalla y comenzamos. Si se acuerdan, habíamos visto distintos aspectos de lo que era la relatividad, por lo menos un baño súper rápido, claramente este no es un curso de relatividad, pero para poder entender, por ejemplo, estos diagramas de espacio-tiempo, que son súper útiles para entender, por lo menos, fenómenos relacionados con simultaneidad entre eventos, o cómo lo de ver eventos que ocurran al mismo tiempo en un marco de referencia, en otro marco de referencia, no ocurren al mismo tiempo, es necesario para entender. Entonces, básicamente, este era un diagrama, un video súper descriptivo que pueden ver, espero que lo hayan visto, que es sobre cómo uno puede convertir, utilizando estos diagramas de espacio-tiempo, cómo uno puede convertir entre sistemas de referencia, básicamente haciendo una transformación que se llama de sisalle, que básicamente es mover las distintas columnas de tiempo como si fueran distintas capas, entonces simplemente uno las traslada para mantener la velocidad entre los marcos de referencia, y uno puede más o menos entender gráficamente qué significa una transformación, desde el punto de vista de los diagramas de espacio-tiempo. Desde el punto de vista de la relatividad especial, nosotros teníamos este tipo de fórmulas matemáticas para poder convertir coordenadas entre distintos marcos de referencia. Teníamos el marco de referencia, por ejemplo, en reposo, que era el S, y para eso necesitábamos primero saber la velocidad relativa entre los marcos de referencia, y con eso podíamos calcular, por ejemplo, los parámetros que se llaman gamma, que gamma es 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos beta cuadrado, y el factor beta, que bueno, aquí está escondido, más o menos, que beta es la velocidad relativa entre los sistemas de referencia partido por la velocidad de la luz. Entonces con esas dos cantidades, uno puede convertir lo que son las coordenadas espaciales de un marco de referencia y la coordenada temporal de ese marco de referencia en reposo, con respecto al otro marco de referencia que está en movimiento. Entonces ahí uno puede tener la noción de dilatación espacial, contracción temporal, etcétera, etcétera, etcétera. Y que va a ser útil a la hora de poder describir lo que son las partículas, ya que, sea como sean las partículas, en nuestro caso van a ser objetos que por lo general van a ser relativistas, pero por otro lado, uno de los objetos más importantes, aparte de la relatividad, es que la física, como tiene que ser, las leyes de la física tienen que valer en todo marco de referencia inercial, entonces las leyes de la física fundamental tienen que estar en un contexto relativista, ya que relatividad sabemos que existe. Y en el límite donde las velocidades relativas son relativamente pequeñas con respecto a la velocidad de la luz, funciona la relatividad galileana o las transformaciones galileanas, donde el tiempo es universal y las coordenadas espaciales no transforman, solamente las puede rotar. Pero es una aproximación a la situación real donde relatividad sí está presente siempre. Entonces vamos a tener que incluir la parte de relatividad dentro de la descripción de los fenómenos físicos. Entonces si pueden ver, si han visto este video, van a tener una idea más práctica, más visual de cómo hacer transformaciones entre marco de referencia, pero nosotros nos vamos a centrar ahora un poco en la notación y en las formas como uno trabaja la relatividad y que nos van a ser útiles para la física de partículas. Entonces una cosa que habíamos visto la vez pasada, a modo de repaso de ahora, era lo que es la notación tensorial, que significa básicamente todos los objetos que antes lo escribíamos como vectores o matrices, me refiero con símbolos como la flechita o doble flechita dependiendo si lo definían de esa manera las matrices. Vamos a trabajar ahora en términos de sus componentes, donde, como les había dicho, mostrado en la clase pasada, por ejemplo si un vector uno lo describía como cada uno de sus componentes multiplicando a sus vectores unitarios, ahora simplemente nos referiremos a él como sus componentes, a sub i. Pero el caso especial de la notación tensorial ocurre cuando hay operaciones entre objetos como vectores, matrices, tensores, donde por ejemplo cuando aparezcan los índices de sus componentes repetidos, significa que estamos sumando sobre esos índices. O sea, en cierta manera todos los términos, como en el mismo caso el producto punto, que es el caso más fácil de describir, como uno tenía ahí, el producto punto entre dos vectores, formalmente, un poco para repasar lo que vimos en la clase anterior, a1 por b1 más a2 por b2 más a3 por b3, que eso formalmente, si uno lo quisiera escribir con sumatorias, uno pondría la sumatoria desde i igual a 1 hasta 3, de a sub i, b sub i. En la notación tensorial simplemente valdría poner a sub i, b sub i, donde, como les digo de nuevo, el marco de referencia, o sea, los índices, al estar repetidos, significa que estamos sumando. Otra cosa que es importante, que más adelante igual lo veremos muchas veces, es que como los índices repetidos significa que los índices están sumando, esos índices, al ser parte de una sumatoria, son índices que son mudos. ¿A qué me refiero eso? De la misma manera que nosotros tenemos que la suma sobre i de a sub i, b sub i, nosotros podemos renombrar el índice, podríamos llamarlo la suma sobre j, de a sub j y b sub j, básicamente son el mismo objeto que tenemos acá arriba, ya sea s o s, son exactamente iguales, entonces la notación tensorial va a significar lo mismo, básicamente que yo puedo escribir la contracción o la suma sobre los índices como a i, b i, o también como aj, b j, o ak, b k, es una k. Entonces en ese sentido los índices repetidos, o los índices sobre los cuales se suman, son índices mudos en el sentido que estamos sumando sobre ellos y básicamente no son parte de la fórmula final. Entonces eso solamente para que tengan en consideración ese aspecto en la notación tensorial. Entonces por eso, la notación tensorial resulta bastante útil, especialmente con las expresiones tipo los productos puntos, los productos cruces, multiplicación entre matrices y vectores, se pueden reducir de una forma un poquito más directa, y también con las operaciones que tienen que ver con derivadas o integrales. Siempre que tengamos que repetir una integral o una derivada en múltiples dimensiones, es mucho más fácil hacerlo un poco de manera sistemática, utilizando el índice asociado a la coordenada que vamos a estar trabajando. Entonces en ese sentido, la notación tensorial va a ser una notación útil, porque nuestras expresiones siempre van a tener que estar relacionadas con cantidades que dependan del tiempo o que dependan del espacio, y ya sabemos que el espacio son tres dimensiones, el tiempo es una más, entonces son objetos que naturalmente vamos a poder ordenar en vectores. Y en ese caso, cuando uno habla de vectores, que son en la parte espacial y temporal, se les denomina cuadrivectores, porque tienen cuatro componentes, y de esa manera uno puede reunir y unificar, si lo quieren ver de esa manera, lo que son el espacio y el tiempo, y llamarlo como una única coordenada o como un único objeto, que es el espacio y tiempo. Y eso es una de las cosas más importantes que nos da la relatividad especial, que el espacio y el tiempo en realidad son un mismo objeto, no es necesario separar el tiempo del espacio como uno lo haría en otro tipo de física cuando ya es no relativista, cuando es física clásica. Muy bien, entonces, ¿qué es lo importante? O sea, ¿cuál es el detalle que tienen los cuadrivectores? Por ejemplo, podemos considerar lo que es el cuadrivector posición, donde el cuadrivector posición va a llevar dentro de sí la variable temporal, o el tiempo al que está asociado hacia donde esté apuntando este cuadrivector, y la coordenada espacial, o el vector espacial asociado a esta posición. ¿Qué quiere decir eso? Y si nos vamos acá a nuestras notas, un cuadrivector, un cuadrivector sería, vamos a poner aquí todos los, bueno, vamos a borrarlo, ustedes van a tener que imaginar aquí que tenemos las tres dimensiones acá abajo, entonces vamos a poner aquí el vector posición x, y la variable temporal x, t, perdón, Entonces, un vector cualquiera, o un punto del espacio-tiempo, el punto P del espacio-tiempo, va a tener asociado un cuadrivector x mu. Esto es análogo a lo que ustedes hacían cuando tenían más dimensiones, espaciales solamente, por ejemplo en geometría, que tenían x, y, z, y tenían el punto P, y le definían el vector posición, que era el vector que nacía desde el origen del sistema coordenado, y apuntaba hacia donde estaba el punto P. Acá, en el cuadrivector, vamos a tener que nace desde el origen del sistema coordenado espacio-temporal, o sea que incluye nuestro punto donde el tiempo es igual a cero, y es un vector, una flecha, en este espacio de cuatro dimensiones. Entonces, eso va a ser lo que vamos a llamar un cuadrivector. Pero los cuadrivectores van a tener distintas variantes, por decirlo así, dos versiones del cuadrivector. Un cuadrivector que le vamos a llamar contravariante, que lo especial de este cuadrivector es que tiene el índice que indica si es coordenada espacial o temporal arriba, y otro cuadrivector que le vamos a llamar covariante, que va a tener el índice abajo. ¿Y cuál es la única diferencia entre ambos cuadrivectores? El covariante y el contravariante es que hay un signo relativo entre las coordenadas espaciales. Básicamente, ambos cuadrivectores nacen de las mismas coordenadas, o sea, de la temporal y espacial, pero el covariante tiene menos x vector en vez de más x vector que sería el covariante. Entonces, eso es un poco un poco arbitrario que alguien diga bueno, uno tiene el signo menos y el otro tiene el signo más, pero van a ser de utilidad para poder describir mucho de la física. Muchas de las fórmulas de física se escriben de manera covariante porque transforman entre sistemas de referencia. Entonces, no es una definición solamente por gusto, sino que tiene su razón de ser, que ahora se la demuestro, pero más adelante se van a dar cuenta lo importante. Entonces, simplemente para para afianzar esto, cuando uno escribe un cuadro vector posición contra variante, por ejemplo, ustedes van a saber que la coordenada cero o el índice cuando mu vale cero, nos vamos a estar refiriendo al tiempo, a la primera coordenada, que es la coordenada cero, que es la coordenada temporal, y donde las coordenadas uno, dos, tres van a referir a los tres coordenadas espaciales, por ejemplo, x, y, y, z. Esto, si estamos pensando en un cuadro y vector escrito en coordenadas cartesianas, donde tenemos x, z. Si escribieramos en coordenadas polares, tendríamos que hacer las transformaciones correspondientes, o sea, en coordenadas cilíndricas o en esféricas, tendríamos que hacer las transformaciones correspondientes para poder escribirlo de la misma manera. Pero, funciona exactamente como lo que antes ustedes usaban en tres dimensiones, ahora simplemente es una cuarta dimensión, pero, la cuarta dimensión tiene su truco, ya que es el tiempo, y también afecta al signo que podría llevar la componente espacial. Muy bien, entonces, estos cuadriectores van a ser súper importantes porque nos van a definir las cantidades que aparecen en física de partículas. Bien, ahora, otra cosa que va a ser importante es, si se acuerdan, o sea, pueden hacer analogía a lo que fueron sus cursos de geometría, álgebra lineal, etcétera, etcétera. Cuando ustedes definen el producto punto, por ejemplo, el, bueno, un producto punto cualquiera, A punto B, esto es formalmente, ustedes lo podrían escribir en notación matricial, utilizando matricial, como el vector A traspuesto multiplicando a la matriz identidad, y eso multiplicando el vector B, donde la matriz identidad va a ser una matriz donde tiene solo unos en su diagonal y ceros en todos los otros términos. ¿Ya? Entonces, formalmente, lo que están haciendo aquí, cuando ustedes hacen el producto punto, es lo que están haciendo un producto interno, como lo que hacían en mecánica cuántica, o lo que sea, o en método de la física matemática, está haciendo un producto interno, donde, para poder definir un producto interno, la matriz que está entremedio se le llama la métrica. En coordenadas cartesianas, la métrica es directamente la identidad, en euclidiano, en geometría euclidiana, pero, en relatividad especial, la métrica es un objeto un poquito distinto, porque tenemos este efecto del cambio de signo de las coordenadas espaciales. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tener una forma de relacionar los vectores, o los cuadrivectores, contra variantes, y covariantes, a través de este objeto que le vamos a llamar la métrica, la métrica del espacio-tiempo. En este caso, como estamos hablando en un contexto de relatividad especial, la métrica del espacio-tiempo se le considera una métrica plana, en el sentido que no tiene ninguna deformación, es diagonal, y no es el caso de la, si es que estuvieran hablando en relatividad general, donde la métrica tendría una estructura mucho más complicada, pero en este caso, espacio-tiempo plano, la métrica se define, por ejemplo, la métrica con los índices abajo, es un 1 en la parte temporal, y menos 1 en la parte que correspondería a las componentes espaciales, recuerden que estos serían, estarían relacionados con el X, con las columnas asociadas a las coordenadas espaciales, y esta sería la columna relacionada con las coordenadas temporales. Ahora, lo bueno es que la métrica, si consideramos la métrica con los índices de arriba, tiene exactamente la misma forma. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que a través de la métrica, nosotros podemos asociar o relacionar un vector, un cuadrivector covariante con un cuadrivector contravariante. De esta manera, en el sentido de que si a la métrica con índices abajo, la contraemos, contraemos significa que los índices vamos a sumar sobre algunos índices, si contraemos estos índices, nos va a dar el cuadrivector covariante partiendo del contravariante, y lo mismo al revés, si tenemos el vector covariante, al contraerlo con la métrica con los índices de arriba, nos va a dar el cuadrivector covariante, contravariante. Entonces, si lo quieren ver de manera simple, se lo podemos hacer el ejemplo rápido, entonces digamos que tenemos nuestra coordenada que es x mu que es t, x vector, nuestra métrica mu nu va a ser un 1 y después yo aquí le voy a hacer un vamos a hacer una división aquí le vamos a poner menos la matriz identidad la matriz identidad acá arriba básicamente esto es el g mu nu entonces si hacemos la contracción si hacemos g mu nu por x mu recuerden que esto sigue la misma notación que las matrices perdón aquí hay que poner otro paréntesis si es que no se han dado cuenta cuando yo tengo una matriz por ejemplo 1, 2, 3, 4 etc 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 esta matriz la podemos escribir por sus componentes y j donde y son para la fila y j son para las columnas ya entonces fila el índice de la fila y el índice de la columna entonces cuando ustedes hacen una multiplicación matricial con un vector m por a básicamente ustedes están haciendo la suma sobre los índices columna de la matriz multiplicando a los elementos del vector acá de la misma manera nosotros tenemos este es el por cierta en cierta manera le podemos llamar que el primer índice de la métrica es su fila y el segundo índice es su columna en este caso como es diagonal un poco da lo mismo con cual hagamos el índice pero consideren que más adelante cuando no sean las matrices no sean diagonales no podemos intercambiar los dos índices ya que serían cantidades distintas entonces si hacemos esta contracción que tenemos acá g mu nu x nu eso significa sumar sobre los índices nu entre 0 y 4 normalmente eso sería sumar sobre nu igual 0 perdón a 3 de g mu mu nu x nu y eso formalmente significaría multiplicar el 1 o sea como ahora este objeto va a ser un objeto que va a tener le voy a poner aquí una sin llamarlo le voy a poner un a sub nu una sub nu ya que este índice al ser sumado es mudo simplemente toda esta cantidad va a ser un objeto que tiene un índice abajo porque este tiene un índice abajo ese índice abajo va a significar el 1 por el t y la otra componente que van a ser el menos 1 por el x entonces va a ser menos la identidad por x y eso formalmente va a ser t coma menos x entonces hemos pasado de lo que es el vector covariante que lo que tenemos es el cuadrivector covariante o sea del cuadrivector contravariante al cuadrivector covariante entonces eso es lo importante con respecto a la métrica que la métrica nos va a servir para lo que se denomina subir o bajar índices dependiendo de lo que queramos encontrar entonces como lo ven aquí la única forma de contraer índices es 1 arriba 1 abajo y esto va a ser también una anotación pero ya de la anotación tensorial relativista siempre tiene que haber un índice arriba y un índice abajo para que los podamos sumar o 1 abajo 1 arriba y 1 abajo o 1 abajo y 1 arriba está lo mismo pero siempre tienen que estar sumados de esa manera muy bien entonces ¿qué más podemos hacer con esto? aparte ya hemos definido la métrica ya hemos definido los cuadrivectores posición entonces este punto nos podemos dar cuenta que también podemos hacer contracciones mediante cuadrivectores a través de cuadrivectores ¿qué significa? de la misma manera como lo hicimos como les explicaba con el producto punto que significaría la métrica utilizar la matriz métrica entre medio entonces en este caso va a ser igual entonces en ese caso nosotros tenemos que la contracción entre dos cuadrivectores xmu 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 arriba xmu abajo xmu arriba va a significar utilizar la métrica xmu entre los vectores perdón lo voy a borrar ahí xmu 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 ahora si se dan cuenta este xmu que está acá lo voy a mover para allá para que no les compliquen xmu si se dan cuenta este objeto que está acá por la misma regla que les mostraba antes de las contracciones con la métrica este objeto es xmu abajo pero si se dan cuenta básicamente cuando estamos haciendo la contracción del índice mu entre un cuadrivector y un cuadrivector contra variante con un cuadrivector co variante lo que estamos haciendo es meter la métrica de la misma forma análoga que cuando hacíamos el producto punto entre entre dos vectores metemos la matriz identidad y si queremos escribir esto en notación tensorial por un lado esta notación tensorial nos decía ahí bi que es lo que sabíamos mientras que esto que está acá va a ser aj por el elemento de la nuestra matriz identidad ji por elemento diésimo de nuestro vector entonces también doy las analogías entre un término y el otro término esto es lo que sería nuestra tomaría el rol de nuestra métrica de acá pero esto está notación de geometría euclidiana tres dimensiones espaciales sin el tiempo no juega nada pero aquí cada vez que metamos o queramos hacer el equivalente al producto punto en cuatro dimensiones necesitamos usar la métrica y eso significa que los únicos objetos que podemos hacer productos puntos son un índice abajo con un índice arriba o viceversa un índice arriba con un índice abajo los vamos a poder contraer y nos va a dar lo que sería el producto punto cuál es la gracia de ese producto punto es que al hacer este producto punto que significa utilizar la métrica de cuadro dimensiones nos está dando objetos que se denominan invariantes de Lorentz invariantes en el sentido que toman el mismo valor independiente del marco de referencia por ejemplo en este caso si hacemos la contracción del cuadro y vector que teníamos antes t coma x si hacemos x mu con x mu nos va a dar t cuadrado menos el producto punto el producto punto geométrico entre los vectores de posición si volvemos a lo que vimos en la clase anterior yo les comentaba que una de las implicaciones de que la velocidad de la luz fuera igual tuviera el mismo valor en todos los marcos de referencia inerciales implicaba que esta cantidad del delta s cuadrado es igual independiente del marco de referencia lo vuelve invariante esto que está acá es un invariante y si se dan cuenta la estructura que tenemos acá asemeja al t cuadrado menos x punto x vector punto x vector este objeto que está acá vendría siendo el s cuadrado del x y sería un invariante de Lorentz de Lorentz porque lo que estamos haciendo son las transformaciones de Lorentz ahora esta invariancia no es solamente de los vectores posiciones de los cuadrivectores posiciones es una propiedad de cualquier cuadrivector eso quiere decir que si yo hago el cuadrivector entre dos vectores que son distintos dos cuadrivectores que son distintos como el cuadrivector A y el cuadrivector B yo voy a obtener a través de la misma contracción con la métrica un objeto que en este caso va a ser la componente temporal del cuadrivector A que es A0 por la componente temporal del cuadrivector B0 que es del cuadrivector B menos el producto punto entre las componentes espaciales de los dos vectores y este objeto también va a ser invariante de Lorentz o sea que esa contracción va a ser una cantidad que vale igual en todos los marcos de referencia y eso significa que no necesitamos estar pensando en un marco de referencia en específico porque si utilizamos cantidades escritas de esta manera para describir la física vamos a describirla de una forma que es independiente del marco de referencia y eso es una de las cosas más fuertes que tiene no solo la relatividad especial pero describir la física de partículas o las leyes fundamentales de la física en términos de invariantes de marco de referencia que serían invariantes de Lorentz en el caso de la relatividad especial entonces esto es exactamente igual a lo que en su momento ustedes definieron como el producto punto y el producto punto es invariante por ejemplo ante rotaciones que quiere decir eso que si yo hago el producto punto entre el vector a y el vector b volviendo con la con el caso que teníamos acá a punto b vale exactamente igual a que si yo agarro a punto b no sé si esto me lo permite hacer es así el producto punto vale exactamente igual independiente la orientación que tengan a punto b ya que a punto b si se acuerdan básicamente depende del ángulo relativo entre los dos vectores entonces independiente del marco de referencia que estemos utilizando de la base o sea si estamos si estamos utilizando si estamos utilizando una base y tongo j tongo para describir esos dos vectores o una base y tongo prima este lo dice más grande j tongo prima el producto punto en ambos sistemas va a ser exactamente igual es la misma analogía pero en el caso de cuatro dimensiones y eso es lo que lo hace tan poderoso y no lo hace tan complicado de digerir porque simplemente son los mismos conceptos de geometría que tenían antes de los cursos anteriores pero esta vez lo complica un poquito agregando una cuarta dimensión que sería el tiempo pero el objeto en sí van a existir los mismos objetos los objetos que no dependen del marco de referencia y siempre tienen el mismo valor en este caso en la contracción entre cuadro y vectores y en el caso de geometría era por ejemplo los productos punto entre vectores de tres dimensiones da lo mismo como esté orientado al marco de referencia no va a cambiar el valor eso es lo importante acá los marcos de referencia y trabajar con lo en base a lo que son invariantes muy bien entonces aquí les voy a dejar unos ejercicios básicamente para que ustedes practiquen un poco porque sea como sea aunque la aunque el cálculo es bastante evidente ustedes lo pueden ver que no debería ser tan complicado pero es necesario también ensuciarse las manos en ese sentido y calcular simplemente para toparse con esos pequeños detalles que tal vez los van a confundir si es que no lo han hecho antes lo más probable es que aquí se confundan y es importante que lo hagan entonces por ejemplo si tienen les voy a dejar como ejercicio para que vean estos dos cuadrivectores 10 por la velocidad de la luz por 5, 4, 3 lo que sea y este otro cuadrivector y primero que nada va a ser necesario que ustedes identifiquen cuál es la componente temporal y la componente espacial de cada una que escriban los correspondientes cuadrivectores covariantes y también que aprovechen y calculen todas esas contracciones las contracciones entre todas las posibles combinaciones de A y B que pueden ser contraíbles para que vean cuáles son los resultados y que simplemente ya sepan por lo menos cómo proceder cuando tengan que calcular una contracción entre cuadrivectores muy bien entonces ahora ya vamos a pasar a algo un poco más no matemático pero nos vamos a escapar un poco de la típica concepción de la realidad especial que es tengo un marco de referencia tengo otro marco de referencia tengo evento la paradoja de los gemelos algo más un poco más estructurado un poco más matemático que tiene que ver cómo yo puedo transformar cómo puedo convertir marcos de referencia inerciales las coordenadas por ejemplo de un marco de referencia inercial en otro esto se le denomina transformaciones de Lorentz ya que son la estructura matemática base al describir lo que es la realidad especial así nosotros tenemos que por ejemplo para los ejemplos que teníamos antes que eran el sistema S y el sistema S' el cómo describir la transformación que si se acuerdan en su momento perdón por regresarme atrás a las diapositivas teníamos que nosotros las fórmulas típicas es gamma por X menos BT o gamma T menos etc. etc. para las coordenadas espaciales y temporales pero uno lo puede escribir en forma de tensor o matriz si lo quieren ver con dos índices con dos índices de Lorentz estos índices griegos que están acá de la siguiente manera o sea la transformación lambda que va a depender del parámetro gamma que depende del parámetro beta que es la velocidad relativa entre los sistemas de referencia dividido por la velocidad de la luz lo podemos escribir por ejemplo en el caso de que la velocidad relativa está en la dirección por ejemplo de Itongo en la coordenada X recuerden que esto sería T X Y Z y esto sería T X Y Z sería solamente lo que envuelven a los componentes temporales y X de los distintos marcos de referencia eso se puede escribir de la siguiente manera gamma gamma menos beta gamma menos beta gamma hay otra forma análoga de escribirlo alternativa de escribirlo que en términos de funciones hiperbólicas coseno hiperbólico y seno hiperbólico donde la tangente del ángulo hiperbólico corresponde a beta esta es una forma un poco más geométrica si lo quieren ver y ahora vamos a ver los detalles de esto entonces tenemos que una transformación se escribe de esa manera ustedes me dicen cuánto es la velocidad relativa la normalizan a la velocidad de la luz y uno puede transformar un cuadrivector en un marco de referencia en el marco de referencia S lo podemos transformar en un cuadrivector en el marco de referencia S' de manera matemática no hay que estar escribiendo directamente esta composición de elementos de cada uno de los marcos de referencia simplemente nosotros tenemos una matriz y esa matriz actúa sobre el cuadrivector y ese cuadrivector o sea la contracción la composición de esa matriz por ese cuadrivector nos da un cuadrivector pero en un nuevo marco de referencia muy bien entonces veámoslo un poco con detalle vamos a tratar de hacer eso sin complicarnos mucho la existencia entonces supongamos que solamente vamos a trabajar con las coordenadas T y X en el sentido que Y y Z como son identidad acá o sea dependen del 1 no las vamos a tomar en cuenta simplemente vamos a trabajar con la coordenada temporal y la coordenada espacial X entonces tenemos que nuestro lambda nuestro lambda mu nu perdón mu nu tiene que ser gama gama menos beta gama menos beta gama nuestro cuadrivector X mu ya sabíamos que era X T coma X dos dimensiones no vamos a conciliar el Y y Z porque en este caso la transformación no está en ese no involucra las otras coordenadas entonces en ese caso vamos a generar la contracción tenemos nuestra matriz lambda mu nu y tenemos que contraerlo con nuestro cuadrivector recuerden al igual que antes esto es una fila y esto es una columna recuerden que cuando uno tiene una matriz la fila de la columna no solamente son filas de columnas tienen interpretaciones digamos que la columna de una matriz siempre va a estar en el espacio con el cual actúa mientras que la columna el índice de fila es con el espacio a donde va a ir a parar ya solamente para ponerlo con contexto entonces en ese sentido al contraer esta transformación de Lorentz esta matriz lambda con nuestro cuadrivector tiene que ser contraído con la columna ya entonces en ese sentido cuando hacemos la contracción de esto que significa separarlos por los distintos índices mu esta cosa nos va a dar le voy a poner no le voy a poner el bueno le voy a poner un x' con el índice de mu arriba porque el único que está libre todos otros están sumados sobre ellos tenemos que hacer las contracciones de esa manera ya entonces en este caso la primera componente la componente muy igual a cero que corresponde a la componente temporal o a la componente temporal prima ya que eso va a ser t prima coma x prima siguiendo la misma notación de acá eso nos va a dar primero que la componente temporal va a ser este por este entonces va a decir que t prima va a ser gamma por t menos menos beta gamma x y de esa manera nos acordamos que sale perdón t menos beta x donde beta x era b partido por c y recuperamos el t prima y lo mismo con el x prima si hacemos lo mismo con el x prima nos va a salir el otro término entonces va a ser menos menos beta gamma por t menos beta gamma por t y el otro más gamma por x donde gamma por x y beta por si sacamos el gamma nos va a quedar x menos beta t ya entonces si se dan cuenta son las transformaciones que estábamos haciendo antes simplemente que ahora estamos utilizando las matrices lambda para poder ejecutar la transformación muy bien entonces al hacer esto vamos a poder recuperar las expresiones que al principio de la sección de la parte de la relatividad les nombraba y que son básicamente las transformaciones de Lorentz que uno puede recibir en un libro cuando recién está viendo la relatividad y le quieren mostrar un poco lo que es la la dilatación temporal y la contracción espacial acá está todo codificado dentro de estas matrices o dentro de estas transformaciones de Lorentz que son los lambda munu eso es el único detalle ahora cálculos explícitos sobre transformaciones de Lorentz casi no vamos a hacer en el curso porque vamos a trabajar en invariantes pero eventualmente si tenemos que considerar las transformaciones de Lorentz porque algunas de las medidas si van a depender del marco de referencia muy bien ¿cuál le va a ser una de las gracias de las matrices transformaciones de Lorentz? por un lado tenemos que los términos contraídos son invariantes de Lorentz no sé si se acuerdan que este término que está acá el x mu x mu contraído es t cuadrado menos x punto x punto mientras que el del otro lado va a ser t prima cuadrado menos x prima punto x prima pero son invariantes de Lorentz por lo tanto estas dos cantidades tienen que valer igual ¿qué va a implicar eso? básicamente nos va a dar la 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 noción de que estas matrices lambda munu que eran antes van a tener que empezar a cumplir ciertas propiedades no son cualquier matriz en general entonces en este caso básicamente esto nos está diciendo que si transformamos la métrica ya que la métrica la pueden pensar como una cosa con dos índices la vamos a transformar y la composición de las matrices de Lorentz o las transformaciones de Lorentz actuando sobre cada uno en los índices de la métrica nos va a dar de nuevo la métrica o sea nos está diciendo también que la métrica es un objeto que se puede transformar entre marco de referencia sus índices pero nos va a dar de nuevo la métrica es como transformar la identidad o en el producto punto es como transformar la identidad entonces vamos de nuevo a nuestro ejemplo acá entonces aquí hay dos cosas que le quería decir como les decía que las transformaciones de Lorentz no afectan a la métrica en este caso o sea la métrica transformada sigue siendo igual a la métrica original pero también si se acuerdan o sea si nombré acá yo le había nombrado esta forma de escribirlo en forma de cosenos y senos hiperbólicos entonces acá vamos a acordarnos un poquito de geometría y de álgebra lineal entonces si se acuerdan si yo tengo en dos dimensiones yo puedo definir lo que es una matriz de rotación que depende de un ángulo teta que la forma más simple de escribir una matriz de rotación es coseno de teta seno de teta menos seno de teta por coseno de teta una de las gracias de las matrices de rotación es que si yo hago la matriz de rotación transpuesta por la matriz de rotación es igual a la matriz de rotación por la matriz de rotación transpuesta y eso es igual a la identidad por lo tanto la matriz de rotación transpuesta es la inversa de la matriz de rotación Ya, noten ese detalle ¿Cuál va a ser la gracia? De que si yo tengo un vector y Que viene O bueno, para seguir la misma anotación que teníamos antes En el ejemplo Yo puedo escribir el vector rotado X' Como la composición Entre una matriz de rotación Y el vector R Ya, noten la diferencia Noten la analogía ¿Qué es lo que estamos haciendo? X mu' Lambda, perdón Lambda Mu nu X nu Exactamente la misma notación La misma analogía La misma forma de las ecuaciones que estamos utilizando La transformación de Lorentz Toma el rol Como si fuera una rotación Pero en vez de hacer una rotación espacial Con ángulos en Coseno y seno Estamos haciendo una rotación en el espacio-tiempo Y la rotación en el espacio-tiempo Es La podemos escribir en forma de Funciones hiperbólicas Entonces ahí entra El juego de Y todo eso en parte Es porque Perdón Es Todo eso en parte De estos signos menos que están acá Esos signos menos que están acá Cumplen la condición de las Funciones hiperbólicas En el sentido Si se acuerdan O no sé si la han visto en algún caso Pero Ustedes saben que Coseno más seno cuadrado Vale 1 Las funciones hiperbólicas Cumplen que El coseno cuadrado Menos el seno hiperbólico cuadrado Es igual a 1 Entonces ese signo menos que está ahí Está relacionado en parte Con el signo menos De la métrica Que les comentaba al inicio Entonces Al final si se dan cuenta Todo se empieza a juntar En forma de geometría Y eso es una de las cosas Más interesantes Y una forma de tratar de entender La realidad especial Sin complicarse tanto Con los aspectos Como les decía antes La paradoja de los gemelos Etcétera, etcétera Que pueden ser más confusos Pero desde el punto de vista Para el curso Nosotros estamos utilizando Básicamente Una geometría Un poquito más complicada Una geometría que ocurre Que tiene el espacio Y el tiempo Vale Entonces Como les decía Si rotamos la métrica O sea, si transformamos la métrica Obtenemos una métrica Que es exactamente igual Solamente que una métrica Del espacio rotado Entonces Es lo mismo Yo puedo actuar Sobre una matriz Yo la puedo rotar Y la puedo rotar Por los dos lados Rotado, rotado Otra respuesta En tal manera que yo obtengo La matriz rotada En ese espacio Y si ponemos Con la matriz identidad En vez de la matriz de M Cualquiera Lo que obtenemos es R transpuesta R Que es igual A la identidad Y también es la identidad En este espacio Rotado Entonces Básicamente lo que estamos Viendo acá Es una forma Utilizando notación tensorial Y utilizando esta notación Tensorial Y relativista Para describir Lo que antes Es una composición Entre transformaciones En este caso Son transformaciones De Lorenz Y no son simplemente Rotaciones Entonces eso es lo que A lo que me refiero Que hay estructuras Que ya han visto Durante la carrera Pero que ahora Vuelven a reaparecer Complicadas con otras cosas Porque estamos explicando Fenómenos Más allá De los cursos Típicos Que se ven A principio de la carrera Entonces son cursos Un poquito más avanzados Bien Como todo Y esto ya También Para que ustedes Lo empiecen a ver Que es una notación Simplemente No estamos agregando Nada tan complicado De entender Simplemente una notación Nueva Y eso lo hace Un poquito más difícil Es como si Estuviéramos aprendiendo Un poquito de física Pero yo le estuviera Hablando en italiano En vez de en castellano Básicamente le estoy Dando la misma información Pero se tienen que Acostumbrar al nuevo lenguaje Y eso es lo que Estamos haciendo ahora De la misma manera Que tenemos una matriz De rotación Que nos permite Ir Desde el espacio Normal O sea Del espacio Original A un espacio Rotado A un marco de referencia Rotado Con las transformaciones De Lorenz Va a ocurrir lo mismo Vamos a tener la transformación De Lorenz Que nos lleva Del marco de referencia S Al S' En coordenadas Pero también Nos vamos a querer Regresar a veces Del marco de referencia S' Al marco de referencia S' Entonces de esa manera Nosotros vamos a poder Definir lo que son Las transformaciones De Lorenz inversas De tal manera que Partimos Del S' Perdón Del S' Y nos vamos a ir Al marco de referencia S' De tal manera que Nuestro cuadrivector S' Va a estar multiplicado O va a estar contraído Con la transformación Inversa Donde tenemos El espacio Donde teníamos El cuadrivector En el espacio S' La transformación De rotación Inversa O sea La transformación De Lorenz inversa Es equivalente A la rotación Al caso de rotación Básicamente La gracia Que van a cumplir Las matrices De rotación Se acuerdan R Transpuesto Por R Nos da la identidad En el contexto De notación tensorial Lambda Mu Rho Porque estamos Contrayendo Sobre Rho Con Contraído Con el La transformación De Lorenz inversa Nos tiene que dar Una delta Mu Donde la delta Es una delta De Kronecker Que significa Uno Si los índices Son iguales Y cero Si los índices Son distintos Eso significa Que la delta Mu De esa manera Significa Uno 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 Y el resto De los términos Cero 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 Básicamente La materia de identidad Pero con los índices Uno arriba Y otro abajo Entonces Aquí empiezan a aparecer Relaciones Interesantes Por ejemplo Si yo hago G Mu Nu En vez de Nu Le vamos a cambiar El El término El término Que está acá Vamos a poner G Mu Rho Por G Rho Nu Aquí vamos a tener Delta Mu Mu Si se dan cuenta La contracción De las mismas matrices Las mismas métricas Nos van a generar Una delta crónica Y eso lo pueden ver Relativamente sencillo Si es que Esta matriz La multiplican Por esta otra Hacen la contracción El uno Con el uno Va a darle uno Y los menos uno Les va a dar Contraído con los menos uno Les va a dar Un uno Entonces Obtenemos una matriz Identidad Bien Ahora Las rotaciones O sea En el punto Del contexto De Las transformaciones De Lorentz Nosotros también Vamos a poder Incluir Las rotaciones Espaciales O sea Consideren que Cuando uno Habla de los Marcos de referencia Y que un Marco de referencia Tiene Una velocidad Relativa Distinta a la otra En principio También No necesariamente Tienen que estar Alineados No los Las coordenadas X Y X Prima Tienen que Corresponder Directamente Tienen que estar En la misma dirección Y la Y llega con La Y Prima Y cosas así También puede existir Que los marcos De referencia Están Rotados En alguno De los ángulos De los ángulos Tereo Oiler O como lo quieran Los ángulos Polares O lo que sea Ángulos esféricos Perdón En dirección De los ángulos Sólidos Y eso también Lo incluye Las transformaciones De Lorentz En cierta manera Las transformaciones De Lorentz Son las transformaciones Más completas Que son posibles De realizar Entre marcos De referencia Inerciales Ya sea Las rotaciones Espaciales Simplemente De que giramos Los distintos Vectores unitarios Y también Las transformaciones Relacionadas Con el boost O la velocidad Relativa Entre los marcos De referencia Entonces En el caso De que nuestros Marcos de referencia Están los dos Con velocidad Relativa Igual a cero Básicamente Ninguno se mueve Están quietos La transformación De Lorentz Que podría existir Es básicamente Que nuestros Marcos de referencia Están rotados Unos con respecto A otros Y en ese sentido Entra La misma Parametrización De matriz De rotación Que teníamos antes Simplemente Que ahora Recuerden que esto Van a ser X y Z Recuerden que ahora Simplemente Esta transformación Va a afectar Nos va a mezclar Las componentes X y Z Con las componentes T' X' Y' Z' Con las componentes T' X' Y las que están acá Las del espacio De salida Con las del espacio De entrada Lo mismo Misma estructura Mismo 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 cuento Simplemente Hemos agregado Una componente temporal Y hay unos detalles Utilizas básicas Con estos signos Menos que nos van a estar A veces complicando Un poquito la vida Para más adelante Pero que nos permiten Describir todo De una forma Basándonos en Conocimiento anterior Bien Entonces Yo creo que A este punto Vamos a dejar Este ejercicio Nos quedan Más o menos No, podemos seguir Un poquito más Vamos a dejar Este ejercicio Que es básicamente Encontrar Cómo se relaciona La transformada De Lorentz En la andamuno Y esto simplemente Es jugar por los índices No tiene Lo tienen que pensar O sea Tienen que agarrar Las fórmulas anteriores Que están en los apuntes Masajearlas un poco Y van a encontrar Cuál es la relación Pero Más o menos Lo que les estoy preguntando En el primer ejercicio Para que lo hagan De aquí a la otra semana Por ejemplo Para que se den el trabajo De tratar de escribirlo Es Cómo Relacionar La transformada De Lorentz Una transformada De Lorentz Cualquiera La andamuno Y su inversa Nosotros ya sabemos Que La andamuno Rho La andamuno Menos uno Rho Nu Nos da la delta Que es la transformación Básicamente Que una es la inversa De la otra Pero Queremos ver Cómo poder escribir Directamente La inversa En función De la andamuno Por ejemplo A qué me refiero Con esto Cuando tenemos La rotación Típica Nosotros sabemos Que la inversa La podemos escribir Como La rotación Transpuesta Sabiendo cuánto Vale la rotación Ya sabemos cuánto Vale la inversa Porque tenemos Que transponer La matriz Cómo funciona Con Los cuadrivectores Con estas transformaciones De Lorentz Existe el concepto De transponer Los elementos De estos De estos términos O no O cómo Depende Lambda Menos uno De lambda Es una expresión Relativamente sencilla Simplemente Como les decía Tienen que masajear Los términos Asociados A cada uno De los cuadrivectores Y el segundo ejercicio Es por ejemplo Escribir la transformación De Lorentz De un cuadrivector Covariante Simplemente Nosotros vimos Que X mu prima Se puede escribir Como Mu nu X nu Ahora queremos Ver qué pasa Si Mandamos Los índices Para abajo Cómo Afecta Cómo es la transformación De Lorentz En el caso De que nuestro Cuadrivector Con el cual Queremos transformar Ya no es Contravariante Sino que es Covariante Y de esa manera Ya podemos Podemos ir Acostumbrando A este tipo De notación Que De punto de vista Ya más De experiencias Una vez que ya Incorporan O entienden Estas estructuras De este sentido Van a ver Lo anterior De los cursos anteriores De otra Con otra perspectiva Que es mucho más Fácil de entender De las estructuras Que habían antes Dentro de las mismas Fórmulas Es simplemente que Esto es mucho más potente Y les va a servir Para entender lo anterior Sin complicarse tanto Porque a veces Todos pasamos por los cursos De geometría Y a veces nos costaban Los distintos términos Pero Ya con retrospectiva Viendo las mismas materias Desde este contexto De notación tensorial Y notación relativista Muchas de las cosas anteriores Se van a ver Demasiado simples Bueno Yo creo que por ahora Para este Para la clase Y aquí más adelante Vamos a empezar a ver Otro tipo de estructura Del espacio-tiempo Ya que Como les comentaba Al inicio Nosotros Definimos lo que era El cuadri-vector-posición Pero nosotros También sabemos Que en física No solo Los eventos O solo objetos Dependen de la posición Y del tiempo También van a depender De la energía Del momentum Y de otras cantidades Que son las típicas Que aparecen por ejemplo En cinemática Entonces ¿Cómo se ven Esas cantidades cinemáticas? Desde el punto de vista De la realidad especial O de esta notación De cuadri-vectores Lo vamos a descubrir Ya en la próxima La próxima clase Para que Tomamos en contexto Que lo que recién vimos Es solamente El caso muy especial De la posición Pero la posición No es la única forma No es el único tipo De cuadri-vectores Que van a existir Bueno Lo dejamos Si hay preguntas Y dudas Como siempre Lo dejamos ahora Para la sesión Post Post grabación Entonces Quedamos acá Nos vemos En la próxima clase Del curso de Introducción a la física De partículas